Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Por eso cantaré.